Es para que tu bailes al cero que ya estoy sonando, guarachando Es para que tu bailes al cero que ya estoy sonando, guarachando Es para que no bailes con la música cubana, dale mami, de la noche a la mañana Es para que tu bailes al cero que ya estoy sonando, guarachando Es para que tu bailes al cero que ya estoy sonando, guarachando Ok, ya tranquilo, perdiste y te lo di, decía que yo no venía y ya estoy aquí Es para que tu bailes al cero que ya estoy sonando, guarachando Y ahora vienen los metales, no te metas si no sabes, ya lo viejo es el que sabe, échate pa' acá, mamá Para tu pasillo desde el momento, aprieta DJ, vamos a ponerla con sentimiento Así, así de música se trata, chichín, te invito a caminar la habana con un zinc Sé que tú quieres pachanga, muévete con mi salsa, pero me lo que es Peléate, métetele pa' abajo que te quiero ver Peléate, mira como te cambia el cuerpo, mami Peléate, aquí vamos a estar hasta el amanecer Peléate, no pierdas la clave, que esto viene del monte, tiene su coque Peléate, métetele pa' abajo que te quiero ver Peléate, mira como me cambia el cuerpo, mami Peléate, aquí vamos a estar hasta el amanecer Peléate, no pierdas la clave Peléate, tú bailes al cero que ya estoy sonando, guarachando Sé que te va a gustar, lo vas a bailar Y ya tu cuerpo, mamá, no parará de menearlo Ataca, afínate el río, melodía, señor Ahí nomás Peléate, el silocito y ojalá el chamacón Peléate, el negrito que le canta a la voz Peléate, le meto piquete, con el formenete Peléate, el ritmo sale del corazón Peléate, eres mentirita, vengo de tu aboguita Peléate, esta pa' la pista que yo se va a pelear Peléate, busca tu pareja que no va pa' vacilar Peléate, oscilla los problemas que ya no hay pa' Peléate, 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 Peléate Peléate, mami, nada de meléate Peléate, y vámonos pa' abajo, caminale Peléate, Peléate, Peléate Peléate, tu bailes al cero que ya estoy sonando, guarachando Peléate, ve para que lo bailes con la música cubana Dale, mami, de la noche a la mañana Peléate, tu bailes al cero que ya estoy sonando, guarachando Y ahora vienen los metales, no te metas si no sabes Dios lo viejo es el que sabe, échale pa' acá Mamá, hey No hay galla Defendiendo la salsa La misma causa Peléate 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 Peléate